Un estudio sobre la biodiversidad de insectos polinizadores en el Jardín Botánico ha detectado la presencia de 18 especies de sírfidos, 12 de ellas nunca citadas en la provincia de Albacete. Hicimos un muestro en el jardín y dimos una vuelta alrededor del Jardín Botánico para ver qué es lo que había fuera del Jardín Botánico, para ver si lo que teníamos aquí provenía de ese manejo integrado, de esa intención, intencionalidad en aumentar la biodiversidad, o era una cuestión simplemente que había muchos fuera y había muchos dentro, o pocos fuera y pocos dentro. Y de eso nos salió un dato curiosísimo, que es que fuera del Jardín Botánico solamente fuimos capaces de encontrar con el mismo esfuerzo de muestreo cuatro especies. Y en el Jardín Botánico encontramos 18. Este hallazgo hace pensar en el efecto positivo del espacio botánico como centro de atracción y proliferación de esta interesante fauna beneficiosa en entornos antropizados. El primer motivo, la gran diversidad que hay aquí, es innegable, tenemos casi 2.000 especies, 27.800 plantas, digamos, si fuéramos un restaurante con un service muy amplio, entonces atrae gente con diversos gustos. Eso por un lado. Y luego tenemos la convicción de que se debe a ese manejo integrado, a ese manejo en ecológico, por llamarlo de alguna manera, del Jardín Botánico. Los hírfidos forman una amplia familia dentro del orden de las moscas, mosquitos y tábanos, con dibujos característicos que con frecuencia imitan los colores de avispas y abejas. Y es un insecto que se supone que debería haber estado presente ya aquí en Aracete. Y por circunstancias que hemos hablado, pues no se ha encontrado más. Entonces, esos son insectos que vivían aquí en un origen y ahora, pues por las circunstancias actuales, han ido desapareciendo. Además, muchos hírfidos son depredadores de otros insectos que parasitan a las plantas, por lo que este grupo de invertebrados juega un destacado papel en el funcionamiento de los ecosistemas. Gracias. Gracias.